¿Cuál es el periódico? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que el coste que pagas tú con el periódico cubre los costes de impresión, que son 1,12€, y la distribución y la venta, o sea, el que os quiera se lleva un 20%, o sea, súmale al 1,12€ un 20% y llevarás que el periódico, lo que pagas tú del kiosco es lo comido por los servidos, o sea, yo no gano prácticamente nada con la venta de periódicos. 1,50€, si hay en algunos que me queda 8 céntimos, 8 céntimos por periódico, pero claro, si me devuelve un periódico esa semana no vendido, pierdo ya 1,12€. O sea, y para recuperar con 8 céntimos el 1,12€ solo de un periódico que pierdo, o sea, estoy trabajando gratis para la ciudad. Que hay gente que piensa que, oye, te compro el periódico por hacerte un favor. No, a ver, tú compras el periódico por hacer un favor a la ciudad. Conozco un montón de pueblos desde la zona del norte de León hasta Sanabria. Sanabria tiene una revistita, y bueno, Burgos, Las Merindades, etc. Todos los pueblecitos se reúnen, todos los comercios, para hacer una revista y la exhiben, orgullosos de haber logrado entre todos los pueblos, con todos los pocos negocios que hay en cada pueblo, sufragar el coste de impresión de una revista y decir, mira, tenemos una revista municipal de Las Merindades. En Sanabria tiene uno, hace un año por ahí que voy a Puente de Sanabria, etc. Y tiene una revista con un montón de publicidad que la hacen los negocios y los vecinos del pueblo.